Yo soy Javier González Franco, director general de BIMBO. Desde nuestra fundación hace 65 años, quienes hicieron esta empresa, quienes iniciaron con este trabajo, tuvieron en mente y tuvieron su visión de poder hacer una empresa que no fuera solamente un negocio, sino que fuera una empresa que lograra el desarrollo de sus colaboradores. Sabemos y tenemos como responsabilidad, como finalidades sociales, el no solamente influir en lo interno, que sería que nuestros colaboradores estuvieran bien, se sintieran bien, desarrollarlos plenamente, sino también que el trabajo que nosotros hacemos, que finalmente es proporcionar bienes y servicios a la sociedad, sea un trabajo bien hecho, bien ejecutado, y que lleve algo más que las tradiciones a las comunidades donde interactuamos. Sí, el primero de ellos que se relacionan con la obesidad infantil, evidentemente tenemos una gran responsabilidad en ello, sentimos que somos una parte que puede influir en ese cambio, en un cambio necesario para las generaciones futuras. En esa medida hemos atendido al requerimiento o a la invitación de la Organización Mundial de la Salud. Somos la única empresa, quizás latinoamericana, que participe en ese compromiso. Ese compromiso lo conforman 12 empresas de alimentos a nivel mundial. Nosotros somos la única latinoamericana en ese sentido. Y cumplimos con todos los lineamientos, o tratamos de cumplir, claro, con todos los lineamientos que ellos de ahí han emanado. Fundamentalmente hablamos de reformulación de productos, para hacerlos continuamente, digamos, una transformación a productos más saludables. En comunicación o publicidad dirigida a niños menores de 12 años, tenemos un compromiso para ir, digamos, incentivando menos el consumo de cierto tipo de productos a estos grupos. Trabajamos también en materia de ir disminuyendo nuestro impacto ambiental y además promover el ejercicio físico. Creo que son de los principales elementos de la iniciativa y nosotros estamos comprometidos a través de la firma de ese convenio con la Organización Mundial de la Salud. En materia ambiental, el trabajo que estamos haciendo es de la mano con el gobierno mexicano. Hay iniciativas para lo que son nuestras plantas de fabricación. Industria Limpia es una iniciativa de la Semarnat para convertir a las fábricas en fabricantes que ambientalmente sean más amigables. Hoy día la inmensa mayoría de nuestras fábricas en México ya cumplen con estas condiciones y requisitos. Independientemente de eso, bueno, trabajamos en programas orientados a la sociedad que nos ayuden a tratar de convertir o reconvertir de nueva cuenta nuestro trabajo ambiental no solamente hacia lo interno, sino también con la sociedad. Conocí esta escuela cuando inició su operación en el año 1974. En ese tiempo yo estaba en la universidad justamente, recién iniciando la licenciatura y tuve la oportunidad de conocer estas instalaciones porque era lo nuevo para la UNAM, la oportunidad de la desconcentración de ciudad universitaria y de llevar a la universidad cerca de otras regiones de la zona metropolitana en principio. Y creo que esto le da un gran valor, un gran valor porque la UNAM abrió sus puertas de estar en el recinto de la ciudad universitaria a otros lugares. Hoy sé que hay muchos centros de trabajo de la UNAM en diferentes estados de la República, lo cual es muy bueno y lo hable porque finalmente, bueno, eso es una contribución sin duda relevante. Y Acatlán además, bueno, pues ha venido trabajando de la mano de ese desarrollo. Las licenciaturas que aquí se estudian, pues son, tienen plenamente el carácter universitario, el carácter de la Universidad Nacional Autónoma de México y creo que ese carácter es el que tiene que ser vigente, ¿no? En la medida que Acatlán mantenga ese ritmo de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y que de aquí salgan los, y que de estas escuelas salgan los profesionistas preparados de la UNAM, bueno, creo que eso es lo que realmente le puede dar una virtud especial a una escuela como esta. Yo diría que en primerísimo lugar, es, si uno compara a la UNAM con otras universidades en muchos países, inclusive los podemos comparar con las universidades americanas, las universidades en términos generales no tienen una masa crítica tan importante de estudiantes como lo tiene la UNAM. Hoy en día sé que son 330 mil estudiantes, en mis tiempos eran unos 250 mil, o sea que seguimos siendo un grupo muy numeroso de estudiantes de la UNAM, 86 disciplinas o licenciaturas, ninguna universidad del mundo los tiene, 86 disciplinas diferentes es algo que de verdad enriquece mucho el trabajo de la universidad, que genera una fortaleza enorme y bueno, y lo que hay que hacer es que, es demostrar que los estudiantes somos buenos, los estudiantes universitarios somos buenos y que eso le dé prestigio a nuestra universidad, orgullosamente Puma, claro.